hola amigas y amigas que tal estáis espero que estáis todo bien hoy que tanto me habéis pedido que os prepare cuscus que hoy voy a haceros cuscus y así sepáis la receta y la podéis hacer salamu alaikum chutes y chicas y chicas y gracias a todos a todos a todos el día se va a hacer un poco de la comida aunque se osa que se ve en español y a todos los que voy a hacer la comida y se va a hacer la comida y la comida a todos ellos se va a hacer la comida Amigas y amigos, yo tengo una olla especial, que la tiene, quien hace cuscús tiene que tenerla, que es una olla normal, aquí abajo es normal, su tapa, bueno, esta tapa es una cosa normal, pero luego, que tenemos esto que es, que tiene agujeros, este está con agujeros, es donde se hace cuscús al vapor, lo veis, para hacer cuscús necesita una olla de esa, que seguro que se vende en cualquier sitio, nosotros la compramos así grande, porque somos muy exagerados, comemos mucho, y hacemos mucha cantidad, ¿sabes? Para uno que haya, por ejemplo, una pareja que son dos, pues, que compre una olla más pequeña, pero yo tengo esta que es grande, luego quiero, cuando me baje a barroquio, quiero comprarme una más chiquitina, 50 horas pequeña, porque esa para mí, es mucho, para mí, para niños, así que, vamos a pegar, bueno, amigas y amigos, para el cuscús, yo le voy a echar pollo, a quien quiera, que le pueda echar cordero, o lo que le guste, conejo, el que quiera, le voy a echar, yo voy a echar un pollo en medio, porque somos bastantes, voy a echar un pollo en medio, aquí tengo dos tomates triturados, medio pimiento rojo y medio pimiento verde, tengo calabacín verde, ese del claro y del oscuro, porque a mí me gusta echar los dos, tengo nabos, son dos nabos, tres zanahorias, medio repollo, un poquito aquí cilantro, perejil, lo que tengáis, calabaza, ahí tengo dos cebollas medianas, cortadas en cuadraditos, y tengo aquí jengibre, tengo pimentón rojo dulce, comino, pimenta negra, una pastilla de pollo, y otras de colorante, que podéis echar colorante normal, y aceite de oliva, y la sal. Aquí tengo a la sal. Mi hermano, haré una pechadita y cada persona que quiere hacer, voy a hacer, voy a hacer una pechadita y compañera de pesca, voy a hacer dos cebollas, además de Norma, tres cifras de franja, mis pompas, una pechadita, una pechadita, una pechadita, una pechadita, un pollo que le guste, Los milagros de cacuantos sonido por el hidrío y los azores. Tienen los ingredientes de sal. Tienen algunos alimentos que están nocanizados y algunos alimentos que pueden cocinar. Sí, unos aplausos. El maro, un casa y un jardín. Un gramos de azúcar y un gramos de azúcar. Y un poquito de azúcar. Para que haya ganado el azúcar. Mejoramos hacerle que los tenham el aceite de pet. Gracias por ver el alrededor del barrio. El primero voy a encender el botano, lo ponemos a freer despacito, le voy a echar el aceite de oliva primero, una de dos cucharas grandes, y voy a echar el pollo, le voy a dejar que se vaya freyendo así despacio, le voy a echar aquí las especias, le voy a echar una pastilla, y esta pastilla de pollo se la voy a echar al ultimo con tomate frito, eso ya el ultimo os digo lo que voy a echar. Amigas y amigos, este es el cuscuz que uso yo, tengo aquí agua y aceite de girasol, mientras voy se freyendo el pollo, ahora vuelvo con vosotros para enseñar como se va haciendo paso a paso. Voy a echar la cebolla, los piñetos, los cebollos, los cebollos, los cebollos, los cebollos, lo voy a cerrar y los voy a dejarse refriendo, y ahora cuando ya esta frito le voy a echar el tomate, ahora voy a echar el tomate, el tomate triturado se lo voy a echar ya, le lo voy a tapar y lo voy a dejar que siga sufriendo así, y aquí voy a echar el couscous que yo he hecho un kilo, vosotros podéis echar medio kilo o poco, que luego se va a hacer mucho, se va a hacer más y ahora voy a echar las cosas que más tardan en hacer, así que voy a echar las zanahorias, y los nabos también, porque tardan más en hacer, el repollo, y el calabacín y la calabaza lo voy a dejar a lo último, ahora mientras que se vaya sufriendo unos minutillos, voy a herver el agua para echarle agua hervida, y voy a echar la ramilla del cilantro o perejil, el que tengáis, y ahora le voy a tapar, y le voy a dejar unos 2 o 3 minutos, y ahora le echo agua hervida, amigas y amigos ahora voy a abrir la camisa y lo voy a echar así, así, yo voy a echar primero el aceite, aceite de gelasol, le pueden echar de oliva si os gusta, yo lo echo de gelasol, hace unas 3 cucharadas grandes, y lo envuelve así bien que le entre el aceite por todo, y bien que ya no lo por todos los sitios que le entre bien el aceite y le metemos el aceite muy bien muy bien muy bien cuando ya está bien metida el aceite por todos sitios por todos los otros y vamos a ir echando agua poco a poco hay gente que le echa un litro de agua entera así y lo deja que lo chupe todo pero yo prefiero ir echándolo poco a poco cada uno lo echa de la forma que lo voy a echar todo hacia un lado y ahora le voy a echar un poquito de agua encima y le voy a dejar que recoce bueno amigas y amigos yo la voy a estar hervida se la voy a echar prefiero echarse la hervida no por nada para que 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 tarda en menos en herverse en pez no hará hervir que le pueden echar fría si queréis movimos así para que entre la verdura intentar no romper el pollo así y ya está y voy a dejar lo que que irme le voy a poner así las tapas bueno mi cuscus ya se ha chupado toda el agua la vamos a hacer así para que tal la bolilla que tiene todas esas bolas que tiene voy a ver si ha empezado a hervir con tal que empieza a hervir el caldo voy a echar el cuscus encima bueno amigas y amigos la olla ya está hirviendo ahora le voy a echar el cuscus voy a echarle el cuscus dentro voy a echarlo así para que se vaya haciendo el vapor voy a echarlo así para que se vaya haciendo el vapor lo colocamos así y lo ponemos que se vaya haciendo el vapor le ponemos así encima lo tapamos y lo dejamos cuando empiece a salir el vapor al cuscus aquí cuando empiece a salir el vapor ya os lo enseño otra vez para que vayáis paso a paso si tiene que hacer así 3 veces la primera lo voy a sacar de la olla lo voy a echar aquí en la fuente le voy a echar agua le voy a dejar que repose a otros 2 o 3 minutos otra vez lo vuelvo a echar aquí y si vaya haciendo el vapor cuando salga el vapor a la tercera ya le voy a echar sal al cuscus así que seguir esperando ahora o seguir enseñándolas amigas y amigos mi cuscus mira veis como sale el vapor así si tiene que salir el vapor cuando ya sale el vapor le vamos a echar aquí en la fuente y le vamos a echar agua y lo dejamos reposar bueno amigas y amigos mi cuscus se ha reposado ahora le voy a echar otra vez esto ahí ahora voy a coger una bandeja así dejo que está así encima y voy echando lo vamos colocando y lo volvemos a echar que se va a despejar cuando vuelva a salir el vapor otra vez lo vuelvo a echar aquí en la fuente y le vuelvo a echar agua y ya ya esta vez es la segunda tiene que ser 3 veces así sacarlo, echarle agua dejarlo reposar 3 o 4 minutos volver a echarlo y a la tercera, a la última le echo agua con sal entonces ya la dejo y ya ahora voy a echarle la calabaza y el calabacín se lo voy a echar ya para que se vaya haciendo lo vamos metiendo hace poquito ya esta, lo dejo he hecho siempre lo último la calabaza voy a echarle el calabacín porque tarda un poco en hacerse por eso siempre lo hago al último bueno, amigas y amigos ya por último voy a echarle la sal voy a echarle la sal así poco a poco como quema esto como quema la sal es al gusto no voy a poder decir lo que he echado porque yo le echo al gusto sabe a ojo eso si hace menos cuscús pues con una cucharada pequeña tiene suficiente le voy a dejar reposar un poco unos 3-4 minutos y ahora volveré a echarlo ahí ya es el último y ahora voy a echarle una cucharada de tomate frito le voy a echarle tomate frito limito le voy a echarle un poquito de jesmibri un poquito una poquita pimienta más y un poquito de comino le voy a echarle una poquita de agua así lo monto muy bien le voy a echar la pastilla de enor vamos a echarle un poquito bueno amigas y amigos ahora ya está el cuscús hecho ahora le vamos a echar aquí en la fuente y le voy a echar margarina o mantequilla lo que tengáis yo tengo margarina natural hecha a mano o sea que la hemos hecho a mano luego si queréis os enseño como se hace la margarina así le vamos a echar ahora la margarina es que quema mucho está hirviendo vosotros echáis lo que queráis nosotros vamos a echar la mitad de esto le echamos la margarina así es que es natural y ahora lo disolvemos ahí y ya cuando está disuelto vuelvo con vosotros lo colocamos así alrededor y ahora vamos a colocar nuestras verduras ahora colocamos nuestras verduras el nabo primero y luego ya colocáis la zanahoria luego el calabacín y se va colocando poco a poco para que no me salga el video corto cuando ya está colocado sigo con vosotros bueno amigas y amigos ya el couscous está hecho ahora come mira cómo va salido acércalo fotógrafo en la parte la compañía ya estas preguntando la compañía es que era agua o lo que queráis la la�as tiene que ser eso sí suerte 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 suerte